Se ha vuelto a reactivar el incendio en el mercado. Miren ustedes, como podemos observar, el trabajo de los bomberos de la policía, los voluntarios continúan apagando las llamas. Estoy yo en este momento en el lado del tercer anillo interno del mercado. Son más de mil comerciantes los que han sido afectados por este voraz incendio que comenzó ayer domingo por la noche. Estamos viendo en este momento el trabajo de los bomberos, puesto que se han reactivado nuevamente algunas llamas en algunos sectores de lo que es el mercado mutualista. Estamos viendo esas imágenes. Ustedes están notando como los bomberos todavía están trabajando para enfriar aquellas brasas que todavía están encendidas. Los comerciantes ya no, ya no están ni siquiera ingresando, ni siquiera intentan ingresar, pero están fuera, ¿no es cierto?, fuera del mercado, para que puedas hablar con ellos, Claudia, los puedas buscar, por favor, porque hemos visto que muchos incluso están ahí con la mirada perdida, ya totalmente sin fuerzas después de lo que ha pasado. Así es, me encuentro yo con los comerciantes. Señora, ustedes han sido una de las perjudicadas. Sí, 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 y ahorita no los dejan entrar, sacan ni la mercadería, nada, miren, y la cistera no tiene ni agua, nada. ¡Boten, leo, los papeles, boten! Observando desde la parte de arriba cómo los comerciantes están sacando por el techo y por la ventana sus mercaderías, tratando de salvar lo que pueden. Claudia, Claudia. ¿Pero por su seguridad, señora, no se puede ingresar? No, podemos ingresar, pero solo que este presidente no nos deja ingresar. Lo que pasa es que se ha reactivado el incendio, señora. Sí, pero queremos ir a sacar la mercadería y no nos deja sacar. A ver, Claudia, nos gustaría que nos muestres, tenemos entendido que serían tres los sectores que han sido quemados totalmente, pero todavía hay una parte de este mercado que se encontraría, de donde están sacando justamente estos productos, todavía estaría en riesgo. Exactamente. Los comerciantes quieren ingresar a sacar sus productos, pero la policía y los bomberos no lo permiten, puesto que las llamas se han reactivado y hay un riesgo. Pero ellos, bueno, están con esa preocupación de que lo poco que les queda se les pueda quemar. No es verdad, pero primero está la seguridad, la vida de ellos. Es por eso que no los permiten ingresar y están sacando las cosas por la ventana. A ver, quiero que me ayudes a entender todo lo que está sucediendo, para entenderlo. ¿Y quién es la responsabilidad? Porque es muy importante encontrar un responsable, no para acusar a alguien, sino para saber quién va a hacerse con los gastos, con todo el daño y el perjuicio que están recibiendo los comerciantes. ¿Quiénes son los responsables de tener un mercado que cuente con las medidas de seguridad, un mercado que cuente con los matafuegos, o lo que sea que tengan que contar de acuerdo a la normativa municipal? ¿Quiénes son los responsables, Claudia? En primer lugar, Leonel, quienes son los responsables de cada mercado son los dirigentes de diferentes asociaciones, porque los mercados se dividen por asociaciones, 22 de marzo, 22 de febrero. De estas cabezas, que son los dirigentes, los encargados como autoridad vienen a ser la alcaldía. En este momento hay una gigantografía enorme del alcalde aquí en este mercado. Y eso es lo que están denunciando los comerciantes, las faltas de falencias que hay, no hay extintores, falta mucho por tener en los mercados. En este momento podemos observar a los comerciantes que han perdido sus cosas. ¿Podría conversar con ellos? ¿Podría conversar con ellos? Queremos saber su posición, de qué manera ellos están tratando de rescatar sus pertenencias. A ver, voy a tratar de acercarme. Señor, estamos en vivo. No, señora, no, señora. Algún dirigente por aquí, señora, ¿dónde está su representante? Allá arriba está, allá arriba está. ¿No les permiten ingresar? No, no nos permiten ingresar. ¿Pero no cree que es imprudente poder ingresar a este momento? No, ¿por qué? Porque no está quemada esa zona de allá, solamente está afectada esa zona de este lado. ¿Ustedes quieren ingresar a sacar sus cosas? Queremos ingresar para sacar nuestros bienes. Señora, ¿ya se ha responsabilizado a la persona que causó el incendio? ¿Se sabe qué pasó? No, hasta ahora no tienen conocimiento. Está escondido, dice. ¿Quién está escondido? No sabemos quién es. ¿Quién es? ¿No saben qué? Dice que estaban soldando y no se sabe el nombre ni nada. ¿Quiénes lo representan a ustedes como comerciantes, señora? Don Felipe, nuestro presidente, pero no lo vemos. Bueno, ahí escuchamos los testimonios. Hay algunas personas que están también llorando porque quieren e insisten en ingresar a sacar sus pertenencias. Sigamos hablando, ¿no es cierto?, con los comerciantes, Daniel. Sí, sí, Claudia. Hacer una consulta con los comerciantes, precisamente. Si les puedes preguntar, ¿qué le reclamaban al gobernador cuando ingresaba por la noche con su equipo? ¿Qué le estaban recriminando? ¿Cuál es su situación o posición respecto a la visita del gobernador? Don Adolfo. Eso se hace. Señora, ¿usted tiene su puesto acá? Sí. ¿En qué parte? Adentro, en el pasión cerca. Noche el gobernador estaba por aquí. ¿Qué le recriminaban a él? ¿Por qué lo abuchearon? No, la verdad no lo había. Era al otro lado, estaba el gobernador, estábamos a este lado. No sé, no lo vi, la verdad. Sí, señora. Señor, ¿qué piden ustedes a las autoridades como comerciantes, señor? Que cumplan, ¿no? Que cumplan, ¿no? Que haya un poquito más de seguridad. Y que mande más bomberos, que abatescan, ¿no? No, contaban con extintores para sofocar el incendio, los bomberos llegaron tarde, ¿qué pasó? Los extintores, mucho, muy poco para acá, tiene que haber más agua, más, como si se están quedando a los costados, ¿no? ¿Qué le recriminaban anoche al gobernador? Porque le lanzaron de todo. Más ocupado estaba acá adentro, no lo vi, para qué iba a decir, estaba más ocupado adentro, con las cosas, sacaron la mercadería, está. Bueno, compañeros, es la respuesta de algunos comerciantes, en este momento estamos observando. Quiero encontrar a los dirigentes, pero con la multitud de la gente no puedo identificar a los dirigentes. Hace un momento estaban ellos en reunión con el alcalde y recordemos de que el paro del 8 y el 9 de agosto se mantiene y que mañana van a comenzar una cruzada de solidaridad. Señora, ¿qué opina usted? El paro se mantiene y mañana dice que van a hacer una cruzada solidaria. Señora, ¿usted qué opina? El paro se mantiene y mañana van a hacer una cruzada solidaria para ayudarlos. No, no sabría nada, no estoy muy informado de eso. No hemos dicho nada sobre el paro ni solidaria, pero ahorita acabamos de entrenar con usted. ¿Ustedes están de acuerdo con el paro? No, la verdad, no, no necesitamos, lo que más necesitamos es trabajar para todo, necesita trabajar, porque nadie, aquí todos han perdido todo y quieren que de una vez apaguen todo bien para poder empezar de nuevo. ¿Usted, señora, las autoridades anunciaron poder ayudarles? Estamos en vivo, señora. ¿Tiene la oportunidad de hablar? No, 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 no sé la verdad. Nuestro dirigente no nos ha hablado, no nos ha dicho nada, nada. Solamente supimos que el alcalde vino por este nomás. Pero usted confirmó el paro, ¿qué piensa usted? No, no estamos de acuerdo en el paro, porque nosotros necesitamos trabajar peor ahora en esta situación. Necesitamos, no nos quedamos sin nada.